Vamos a ganar el ritmo 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 Porque yo solo sé por qué tú Solo sé que alguien te cayó Y creo que alguien te asustra como yo Solo sé que alguien te cayó Y espero que alguien te cayó Dicen Y si te ha ven tocando Es porque antes de venir Y ustedes porque antes de venir Y felicita la buena, dice Esa pantalla, esa pantalla, la mamita Y si te ha ven tocando 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 ¡Gracias! ¡Gracias!